Hola, ¿Cómo están? Este veintiséis de abril, buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén viendo Claudia de Icaza, Luis Magaña, ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, ¿Cómo andan todos ustedes por allá en esos calores que han de ser los mismos que el mío yo creo? No, 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 qué cosa tan espantosa, es de dormir en hilo dental. Hace muchísimo calor, estaba leyendo además que las presas están secas, bueno, hay que cuidar más, lo más que se pueda la naturaleza y la vamos a padecer. Oigan, antes de seguir con el programa, suscríbanse, por favor, denle like al programa, pongan la campanita para que les avise, por favor, síganos, síganos y escríbanos, critíquenos, no, no insulten, pero todo lo demás está perfectamente, si nos dicen cosas bonitas o lo que no les gusta, está perfecto, pero suscríbanse al canal. Oigan, antes que nada, yo les comenté el jueves pasado de un de un documental en donde un chavo empieza a investigar la muerte de su mamá porque quería justicia y descubre que la mamá era todo menos una santa y entonces gracias, Yayita nos escribió, Yayita me dijo que se llama Murder in Middle Beach, asesinato en Playa Media y está en HBO, así que para todos los que preguntaron cuál era, ese es el documental que yo dije, que habla de este sistema piramidal que son la, que donde defraudan gente, déjeme quitarle el volumen, donde defraudan, que se ha comprobado, que se defrauda muchísima gente, se llamaban mesas solidarias en donde estaba esta mujer, la mamá de este chavo, que investigó su muerte, pero entren a, está buena, está interesante para hablar de este rollo de los fraudes y demás. Oigan, por Larry Ramos. Ándale, es que estábamos hablando de Larry Ramos y yo les comenté este documental, pero bueno, pues antes de continuar, porque Claudia y y Luis, si vieron el capítulo de Luis Miguel, yo no lo vi, lo vamos a platicar más adelante y ellos se van a explayar, así que déjenme, nomás me explayo yo tanto. O sea, me explayo yo primero. No, porque pues es más interesante lo otro, yo nomás les voy a recomendar, nomás unas recomendaciones rápidas, miren, me aventé la película de Sound of Metal, que ganó, que ganaron el Oscar, tres mexicanos, súper, oye, qué maravilloso trabajo hicieron, la película es bellísima, bellísima, me encantó a mí esa película, un súper trabajo, aquí tengo el nombre, a ver, porque yo puedo, ya saben que yo no me aprendo los nombres, pero los tres granaderos, los tres ganadores son Carlos Cortés, Michelle Kutolenk, y James Punch, aquí están, son los tres, y están el Reforma, ahí están los tres ganadores. ¡Bravo, bravo! Así es, el Oscar de Sonido, qué maravilla. Oye, pero dice, a ver, dice el Reforma, consiguen técnicos de el sonido del metal, primer Oscar de sonido del país en la historia. El Oscar no es del país, el Oscar es de ellos, ellos lo trabajaron, no, esto no son las olimpiadas, esto no son las olimpiadas, no traen su orden oficial, es de ellos, de ellos, y qué bueno que sean mexicanos, talento mexicano, sin duda. No, y sigan diciendo que es del país y va el viejito y se lo chinga en la mañanera, ¿eh? Ah, te les voy a quitar, sí, sí, sí. Sobre todo en este país, cada vez reducen más presupuesto y presupuesto y presupuesto, pero bueno, oigan, y hicimos el día de ayer una dinámica con Felipe Platas, que realmente es culpa mía que se me pasaba la fecha de los Oscar, pero bueno, pues perdón. Y entonces no hicimos nuestro programa especial con las predicciones de Felipe, pero Felipe sí las puso en Twitter, la manejamos en el, en el Twitter de The Historia en Historia, que es The East and East, ahí puso las predicciones, y la, y la verdad es que vayan a revisar, yo creo que habrá fallado dos. Exacto. A todo lo demás, a todo lo demás, Felipe, no, no es que lo adivinó, es que lo, es un chavo que sabe muchísimo desde muy chico, pero puntual, dijo quién iba a ganar, ¿sabes dónde, dónde no adivinó en el mejor actor que pensó que iban a dar un, a Bozeman, que le iban a dar este Oscar póstumo, pero bueno, no fue, fue Anthony Hopkins y está bien, porque bueno, pero bueno, si quieren ir a revisar todas las predicciones, estuvo muy interesante, ganó la película Nomadland, yo no la he podido ver aquí en México porque no voy al cine y no está en ninguna plataforma, estuvo interesante porque ganó una directora, eso está también padre, hay cosas interesantes en los Óscar, que bueno, pues no los vamos a comentar ahorita, porque me explayaría todavía más. Y ya por último, ya por último, por último, ya les prometo que es lo último, o sea, hay una, hay una serie también en Amazon, oye, que fíjate qué me pasó, abro, yo les he dicho que yo me quedé aquí con el Apple TV de uno de mis hijos y entonces pues prendo el Apple TV, oye, y Amazon tenía unas cosas, la serie de Leonardo da Vinci, empecé a ver y dijo, oye, que me ha mejorado Amazon, qué es esto, me voy a quedar aquí, no sé, siete días viendo la tele, y entonces pues empecé a darle clic y clic y no, o sea, no lo puedes ver en tu lugar, y yo decía, pues claro, era el Amazon inglés, entonces pues ya con toda la pena me tuve que desconectar y poner mi cuenta, y pues ya ni modo, pues ya vi lo que había para nosotros, que es. No, ya era tú, no, para ti. Lo que nos tocó. Lo que nos tocó, pero hay una serie muy buena, que es producción de Amazon, verdaderamente estrujante, que se llama Them, ellos. Tiene que ver, ahí les va, miren, les voy a decir, lo que se siente cuando ves, sientes odio, ira, sientes frustración, sientes dolor, tristeza, es una serie muy buena, que habla acerca de una familia que migra de Carolina del Norte a California, buscando que no escapar de la segregación racial, y entonces se instalan en una colonia de gente blanca, racistas, que les hacen, los vuelven locos, pero el hombre este es un ingeniero, él es de raza negra, es un ingeniero respetable, una familia bonita, pero vienen de haber sufrido. Tiene una metáfora muy interesante, que son los fantasmas, pero logra irse la historia hasta atrás, desde la época de los, de los pilgrims, o sea, de los, no sé, pues como de mil, no sé, mil ochocientos era, ¿no? ¿Por qué? Entonces te da una serie de razones, o sea, visualmente, ¿por qué hay este odio y por qué hay este asunto tan racial, tan arraigado y tan doloroso en los Estados Unidos? Muy buena serie, pero si están dispuestos a afrontar, porque es dolorosa y es triste, pero muy buena serie. Veanla. Después de echarte la mañanera, cualquier dolor es cualquier cosa. Ah, no, todo claro. Cualquier enojo es cualquier enojo. Cualquier indignación es cualquier indignación. Exacto. Tienes toda la razón, ¿sabes qué? No, esta serie no es más dolorosa que ver a los candidatos bailando, eso se los puedo asegurar. ¿Qué tal, eh? No bueno. Y tuviera, oye, y tuviera la gracia de Green Close anoche en los Óscares, pero ni eso, cabrón. Qué cosa, qué cosa. Oye, mira, ya sabíamos que cuando, como venía esto de, como venía esto de haberlos visto anunciados y tipo de gente que iban a ser candidatos, pero nunca pensamos que llegaran a tanto, la verdad. No, yo no. Sin camisa. No, qué oso. Sin camisa, de verdad. Oye, a mí no regirio del anaqués, Dios mío. Qué cosa. Pero, pero aparte también. Una blacada. En qué punto alguien que es, de alguna manera, representante público, se atreve a aventarse una de esas, neta, te están viendo, gordito. O sea, o sea, no, 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 la camisa, qué pedo, o sea, no, no, qué oso, qué oso, qué oso. No, 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 te verás que no, o sea. Y hablar ni de la figura ni lo mencionamos, ¿no? O sea. No. Era como un otro plazo. No es tanto hablar de política, es lo que estamos viendo en la televisión, o sea, por Dios, el video de este, el, el candidato, no sé, el Monreal este, el que se le escapa la mano, que le editaron el video para que pareciera que agarraba el brazo, pero que en realidad le está agarrando las pompas a la otra, que dice, así nos llevamos y me gusta, o sea, o no, casi, 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 qué, por qué tenemos que ver eso, qué, 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 qué hemos hecho en este país para merecer esa clase política. Sí, no, no. Terrible. No, pero pero bueno. Pero bueno, niños. Vergonzoso, fuera de contexto, o sea, en qué otras partes del mundo ves esos pinches osos, nomás aquí. No, la verdad, sí, el gastadero, en lonas, hay una propuesta muy interesante en Twitter, ya la vi, y está funcionando, que desmontan las lonas de los candidatos para con eso hacer casitas para los perritos en la calle, lo cual me parece mucho más útil, más humano y más bonito, porque así los perritos tienen una casita y no estamos viendo los desfiguros de esta gente anunciándose por todos lados. Ay, pero pobres perritos, estar bajo la lona de ese tipo de partidos que son una checa. Bueno, pues con la que lo pongan a la inversa para que no tengan que verlos, pero bueno, pues los perritos son tan malos. No vuelves que no saben leer los perritos. Exacto. Claro, y les vale, les vale. Oiga, el otro día, por ejemplo, le pusieron, llevé a bañar a Cooper y le pusieron, fíjate, ¿cómo somos las personas? Le pusieron un moño rosa, rojo, algo así, y el chavo cuando me vi me dijo, señora, ¿no le molesta que le hayamos puesto rosa? Le dije, pregúntale a Cooper, si tú crees que a Cooper le molesta, ¿tendrá algún prejuicio el perrito de que le pongas el moño rosa? Porque le da igual. Bueno, pues sí, tiene razón, pues sí, le dije, el preocupado eres tú. Así, pero así son las personas, los animales, ¿no? Pero si ya son los niños y las niñas, ni esos, no salen. Sí, ya, ya, ponle lo que quieras, bebe, me da igual, pero bueno. Había que mencionar, no sé si han notado, yo creo que sí lo han notado los dos, que Rocio Campo ha estado publicando a todo su elenco en redes sociales de Vencer el pasado, que es la próxima trinovela exitosísima, las dos anteriores, y ahora la que sigue, que es como el que yo creo que con la que cierra la trilogía. Pues algunas personas la han criticado, pero yo creo que está bien, ¿no? Que vaya familiarizando al público con su elenco. A mí me parece que es una estrategia de mercadeo muy adecuada, que por cierto está repitiendo por tercera ocasión, porque ya lo hizo en las otras dos telenovelas, y me parece que está acertado. O sea, digo, no perdamos de vista, a ver, ¿cuáles son los verdaderos magos del marketing a la hora de vender telenovelas en este país? Bueno, pues es Juan Osorio, la señora Estrada, y hacen exactamente el mismo pinche ruido meses antes de empezar a grabar. O sea, estamos hablando como de la última la última vez que hizo serie a Carla, más o menos seis meses antes, ya sabíamos de qué iba el rollo. Juan empezó a calentar motores cuatro meses antes, porque Rocio Campo no, o sea, me parece que ha tenido mucho éxito con las otras dos fórmulas, repetirla me parece muy bien. Claro, claro, yo también estoy de acuerdo. Con Carla ya sabíamos de las almohadas esas de la nevada, que era nada más rompían las almohadas y volaban las pinches, este, ¿cómo se llama? Las plumas. Las plumitas. Las plumitas. Ya lo sabíamos, fíjate, ya sabíamos cómo iba a ser ese rollo. Es cierto, es cierto. Exacto. Bueno, así es. Así las cosas, entonces. Y bueno, otra cosa es que el día de ayer terminó la telenovela de Nacho Osada, que creo que le fue bastante bien, que se llamaba Quererlo Todo. Le fue, me da gusto, esa novela empezó bien, era una novela clásica, tranquila, sin más aspiraciones, pero bien, yo creo que funcionó bien en su horario. No lo sé, pero, o sea, no sé cómo es el horario, pero sí sé que hay un cambio de horarios, o sea, de, está, se movieron un poquito las cosas y se estrena Diseñando tu amor, que es la de Peda Ortiz de Pinedo, habrá que verla y habrá que ver qué tal está y habrá que revisar los nuevos horarios, pero bueno, pues eso había que anunciar. Oigan, ya me chismearon que, que, que iban a, a recortarle capítulos a la de Carlitos Moreno, no lo puedo creer. Ya, ya lo comentamos. No, ya lo comentaron la vez pasado. Lo comentamos aquí, yo. Yo creo que esa novela debió haber sido en la noche, esa novela la debieron haber guardado para ponerla a las nueve y media de la noche, porque el tema es fuerte, es una infidelidad de los protagonistas, que, justificado o no, pero a las nueve y media hubiera ido mejor. Estoy de acuerdo. ¿No? Pero bueno. Pues vamos a continuar entonces, y ahora sí, y ahora sí, estoy viendo lo que, ah, oigan, ¿saben quién va a sacar un libro? Héctor Suárez Gomis, el libro de, que dice que le quedó como una novela, que no es la historia de su padre, pero tiene que ver con su padre, Héctor Suárez. Habrá que verles, sale en mayo. Oye, me gusta, me gusta como, yo ya leí un libro de él, bueno, ¿eh? Sí, bien. Es bueno, es bueno, claro. No, Héctor es muy bueno. Y entonces estábamos en esto de, en esto de, que qué bonito y todo, y las cosas que la gente escribe tan bonito, y toda esta gente muy brillante, que Héctor es muy brillante, y hablando de eso, pues Ninel Conde estuvo con el gordo de Molina. ¿Vieron esa entrevista? ¡No! ¡La perdí! A ver, Claudio. No, bueno, de lo que te perdiste, mi señor. Ninel Conde echándole la culpa, no, no la culpa, la responsa, es que me cae que la gente muy creyente, en qué concepto deben detener a Ninel, para que Ninel ya, a todas las errores que la confrontan. Ah, pues, pues Dios, pregúntale a Dios. Oye, el gordo de Molina preguntándole a Ninel Conde, de sus fracasos amorosos, y lo único que pudo contestar la señora fue, pues pregúntale a Dios, ¿qué tiene preparado para mí? ¡Óyeme! Es el colmo ya, el descaro de esa mujer, ¡qué horror! Oye, pues a ver, ahora que la terminen de investigar en el FBI, a ver si le preguntan a Dios, cabrón, porque no sé si tengan nexos en el FBI por allá arriba, o sea, porque va a estar difícil que se escape. Estaba yo leyendo en este, en esta revista especializada de finanzas, una norteamericana, que cuando tú tienes nexo directo con alguien que FBI ha localizado y detenido preventivamente, aun y cuando el arresto sea domiciliario, tú automáticamente entras en investigación, y ella podrá decir lo que guste, como quiera, y que no estaban casados, y que por eso no puede haber divorcio con Larry, y lo que quiera, y le parezca adecuado. Pero, pero, hay, según esta revista, algunos, este, comprobantes de transferencias que han sido depositadas en la cuenta de Bancomer de Ninel, que provienen de una chequera de la hermana de Larry, o sea, sé que el dinero, pues también habría que investigar de dónde salió en su última procedencia, y ahí empezamos a tener conflictos, porque además de todo, a ella ya se le olvidó que todos estamos enterados, que efectivamente tenían un negocio en común de, 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 de sanitización, cuando, cuando, cuando arrancó el COVID, vendían productos de, de limpieza, y, y vendían también, este, tapabocas, y ya sabes, o sea, entonces, que ella se le haya olvidado que ya todos lo sabíamos, bueno, eso puede ser, pero, pues yo creo que... No es tan fácil, Luisinho, ella sabía perfectamente bien con quién andaba, porque todo el mundo se encargó de decirlo, y no obstante, también se le ocurre decir, dime tú, que ha sido el mejor proveedor que ha tenido en su vida, y si es su proveedor, y el proveedor anda de cabroncillo, quitándole el dinero de los bolsillos ajenos, me explicó. Claro. Entonces, aquí, cómo se explica, o, o cómo se entiende la mecánica de, es que, yo no tengo nada que ver con él. Exacto. No, y aparte, o sea, digo, también, sin perder de vista, que ojalá, a Dios no se le haya olvidado hacer cuentas a tiempo, porque si le van a preguntar a Dios los del FBI, va a estar cabrón, la, 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 les va a decir, güey, pues es que en la Biblia no venía esa parte, pero déjame echarle una, un, échenle una pinche auditoría a los salmos, a ver cómo va el pedro. Oye, ahora, esta Ninel, creo que elige a sus galanes, tiene, ha de tener, ha de tener, no, yo no afirmo nada, pero ha de tener en su habitación un póster así de los diez más buscados, y ha de aventar un dardo, ha de aventar un dardo a ver cuál le toca, esta vez, porque es que, es que, ¿cómo elige a los galanes? O sea, ¿no? O sea, de veras. Está buenísimo, está buenísimo eso, Lupis, los diez más buscados. Exacto. Y va a seguir la mata dando, porque esta mujer tiene como neurona un frutilupis. Dancio, dando de vuelta, dando de vuelta. Lo que sí yo creo es que, por ejemplo, si la, si el FBI de verdad quiere hacer un buen negocio, güey, que la contraten. Ella les va a encontrar solita a todos los que andan buscando. Ella los encuentra más, los encuentra más fácil que el FBI. Aquí chingados se desgastan, ella puede sola. Claro, claro, sí. Pero bueno, pues ni modo, ella se. Oye, pues la sigue como testigo protegido. Yo creo que ya no le va a quedar de otra. Si le dice, traemos, traemos dos pendientitos, uno aquí en Colombia, déjame, te lo ubico. Tenemos otros cuatro acá en, en Argentina, y uno más por acá en Rusia. Chíngatelos, ¿no, mija? Y les dice, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo tengo? Nada más sí les voy a decir, por favor, que van a ser como cinco bodas. Ahí sí, para que vayan haciendo lo que es impresionante, de veras, es lo que tú decías, Claudia, ¿cómo puede deslindarse? Todo el mundo se lo advirtió, se le dijo, se le, se le, así en frente, además, le advirtieron, debe, ha robado, ha defraudado, se casa, dice que no, y ahora se deslinda, y dice, no es cierto, no tenemos, o sea, ¿cómo opera? O sea, no, no entiendo, pero, pues, ese es Ninel Conde. Oiga, no sé si dieron a una especialista en lenguaje corporal, que está relatando, al ver la entrevista con el gordo de Molina, las reacciones de Ninel Conde. Bueno, esta pobre mujer sufrió lo que nadie, porque como está llena de botox, esta Ninel, pero llena, es llena, evidentemente, hay, hay algunas, este, reacciones del ojo, de la boca y todo, que, pues, no pueden ser tal cual uno pudiera detectarlas para, para, para descifrar si va, viene, le duele o no le duele, y todo ese rollo. Pero lo que me encantó de esta experta, qué bárbara, me encantó, es más, la quisiera invitar al programa, porque ya lo último que hace es, obviamente, darse cuenta de, de algunas reacciones de rascarse la cabeza como macaco la, la, la Ninel Conde, o sea, como diciendo, me metí en un problema, ¿qué quiere decir? Ella sabe, porque como no se le mueven los ojos y la boca, y es impresionante, se los juro, entonces, esta especialista decía, se está rascando la cabeza, entonces, esto quiere decir, que Ninel, bueno, es nerviosismo por parte de Ninel, y temor, temor al riesgo, y tú dices, qué bueno que cuando menos se rascó la cabeza, cabrón, porque si no, no hubiéramos sacado nada. Qué bueno que no trae botox en las manos, cabrón, sino tampoco se podría rascar. Pues así, así las cosas con Ninel Conde, pero a ver si invita, vamos a invitar a Marifer Centeno ahora pronto, para que también nos lea, nos diga de esas cosas, que es la experta de este programa, que nos puede, oye, a propósito de mujeres sensibles, sensibles, con esta gran, con esta gran humanidad dentro de ellas, que tienen esto, no sé, no sé yo por qué no es representante de la UNICEF o una cosa así, pero, pues, Livia Brito contrademandó al fotógrafo a quien le rompió la cabeza y le robó su equipo, y entonces lo está demandando, porque dice que, no sé por qué lo está demandando, no, no, invadió su intimidad, ese es el error. Ok, porque por daño moral ya quedamos que tendría que demandar mejor a los productores de sus últimas telenovelas, porque si es daño moral, pero, por invadir su privacidad, pero era un lugar público, según dijo el fotógrafo, ¿no? Pero, pero aparte. Que lo vimos todos. Pero aparte de eso, ella, ella es como extraña, o sea, no sé si vieron una, una serie de entrevistas que, bueno, que pasó en todos los programas, porque fue un chacaleo en la entrada de la recepción 2 de Televisa San Ángel, que es por donde salen casi todos los artistas cuando vienen de sus llamados, y entonces esporádicamente se detienen. Entonces ella se detiene monísima con su tapabocas azul, y entonces todos le empiezan a preguntar, oye, Livia, este, ¿qué pedo? El fotógrafo, ¿qué contrademandas? Bueno, es que mi telenovela, voy a ser nuevamente un personaje, ¿no? Y también, no, no, pero Livia, no, ¿qué pedo? De eso no, chicos, este, no, no voy a hablar de eso, pero dice que acabo de hacer en mi canal de YouTube una parte de ayuda humanitaria, y tú así de que, a ver, no me estés chingando, te detuviste a decirme lo que tú me quieres decir, que además de que no te creo, sabemos perfectamente que tú sabes, que nosotros sabemos que sí lo contrademandaste, y que te lo quieres chingar por seis millones de pesos, cuando tú lo que le debes son trescientos cincuenta mil en equipo, o sea, es en serio, lo dejaste sin chamba, puteado, ni siquiera hubo una disculpa, y ahora dices que él te dañó a ti, no, bueno, qué belleza, cabrón. No, pero además te voy a decir algo, la invasión a la privacidad, si van por ahí, y ese es el argumento, y ese es por donde quieren, lo timen completamente perdido, sabemos perfectamente bien, cómo fue, dónde fue, y ella no puede decir que se invasión a su privacidad, punto, ella estaba en la playa con su galán, que ya no lo he visto, por cierto, y lo que sí te puedo decir es que es otra, otra del medio, que tiene un descaro, que les voy a decir algo, antes yo me reía de las cosas de Minel, cuando se deslindaba de sus mariditos, de las bodas, porque la boda la quiso vender, pero ahora resulta que fue espiritual, bueno, ni siquiera Minel Conde puede hablar de espiritualidad, señores, por favor, no puede, no puede, babea cada vez que habla de espiritualidad, y esta esta mujercita, la segunda, Lidia abritó, perdón, es otra descarada, es otra descarada, y neta, aquí ya estamos hablando de delitos, ya no estamos hablando de cualquier cosita, neta, Minel está involucrada en algo fuerte, ya no es de decir, ya se quitó al maridito, y que venga el siguiente, no, y Lidia abritó, cometió un delito, y Lidia abritó, no la ha pagado a un cuate, al cual golpeó, y al cual le dañó su herramienta de trabajo, no es, ya no es broma, ya no es de reírnos, son dos descaradas, que de veras, parecen delincuentes, las dos. Sí, caray, qué fuerte. Aparte yo, aparte yo, lo que no, lo que no comprendo es, de pronto, mis compañeros, o sea, yo le tengo muchísimo cariño al gremio, y me siento muy orgulloso de ser parte, pero, de pronto, hay, hay determinadas cosas que yo no termino de entender, o sea, sí es claro que necesitas obtener información de quien está caliente, pero, ¿por qué le seguimos dando micrófono a alguien que siempre nos trata mal, que nos quiere utilizar? O sea, porque, o sea, esa es una relación utilitaria, ¿no? O sea, yo te amo de lo que yo quiera para que tú lo publiques, y además, sí, se lo publicamos, o sea, no dijo nada importante, y lo que ella quiso decir, que era lo que quería que se supiera, lo publicamos. A ver. No, pero además, vas a ir a cubrir, vas a ir a cubrir su novela. Exacto. ¿Cómo? ¿Estamos o no estamos, chingado? Claro. O sea, yo creo que debía ser solidario, un asunto de solidaridad, porque es un fotógrafo, una persona que es su trabajo, es un reportero gráfico, y pues no lo está, no puede trabajar, lo van a demandar, y todos sus compañeros van a cubrir la novela de esta mujer, van a entrevistar a esta mujer, le hacen publicidad a esta mujer. Yo no entiendo tampoco. En el caso de Minel, es un asunto personal, es un asunto de ella, con su vida, y sus, no, pero aquí no, aquí sí tiene que ver la agresión a una persona del premio, como dices tú, Luis. Que no quiten un descaro del otro, ¿eh? No, bueno. Sí, no, 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 claro, pero el caso de Minel, ella, ella, vamos a ver, así es, Minel no está agrediendo más que a ella misma. Sí. Ah, no, no. Ella se agrede, entonces, bueno, pues, pues ya ni modo, la cubre agrediéndose ella con sus acciones, pero no está agrediendo a una tercera persona, punto. Ni esta, o sea. Y que se burle de los que le entrevistan, y que le aguante, aguante a Minel sus argumentos de, de Dios sabe lo que está haciendo conmigo, pues te está llevando al barranco, cabrón. Ve, híjate, pregúntale por qué, chingados, te está llevando al barranco, Nina. En cambio, con Libia Brito la cosa es distinta. Libia Brito sí está agrediendo a una tercera persona, está demandando a una persona, o sea, le rompió, insisto, la cabeza, le quitó su equipo de trabajo, en fin, pues no, no, no hizo ninguna gracia, ni se está, o sea, y, y todavía va a ser la protagonista, y van y le cubren, y le promueven la novela, y yo creo que me parece absurdo, ¿no? Me parece totalmente contradictorio. Totalmente. Yo no voy a ver esa novela, ya me queda claro, aunque esté muy buena, no la voy a ver. No, es que, es que, es que es muy violento, porque además te voy a decir otra cosa, yo, yo también no termino de entender muy bien cómo está el sistema, el, el star system de Televisa, de tal manera que entonces lo que tú tienes que hacer es un cagadero afuera para que te vuelvan a dar un protagónico. O sea, ese es el premio. Así, tener una imagen detestable, que la gente te alucine, o sea, y, y que digan, qué desagradable tener que tratar con alguien como esta mujer, y entonces, listo, ¡voilá! Ahí está tu protagónico. O sea, no, no, no le doy bien. Pues sí, porque además en esa novela va Marjorie de Sousa, es lo que habíamos dicho, o sea, Marjorie de Sousa, alivia abrito en la desalmada, el chiste se cuenta solo. Exacto. Sí, con el título también, para ellas, está bien. Claro, ya para qué, ¿no? Pero bueno, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, en un minuto, ok, perfecto, vamos a, vamos a ahorita seguir, ahorita vamos a contar, vamos a hacer primero una, un paréntesis para hablar acerca de la, de una entrevista de Enrique Guzmán en el programa hoy, pero después van a comentar ustedes, y vamos a comentar aquí el segundo capítulo de la serie de Luis Miguel. El tercero. Y bueno, pues empezó el día de hoy en el programa, hoy, precisamente, una serie de entrevistas, bueno, una entrevista fragmentada como, exactamente como lo hace Gustavo Adolfo Infante, pues ahora también en el programa hoy decidieron hacerlo así, una entrevista que le hacen Raúl Araiz y Marta Figueroa a Enrique Guzmán, y hoy pasó la primera parte a las 11 de la mañana, en el programa hoy, en donde se ve a un Enrique Guzmán, ahorita ustedes me dicen, Clau y Luis, pero yo vi un Enrique Guzmán muy diferente al que fue con Pati Chapoy, que lloraba y que cínicamente dijo, te lo juro por los hijos que voy a tener, eso que fue verdaderamente burlesco, absurdo. Ahora se veía un Enrique Guzmán mucho más contenido, se nota mucho más preparado para la entrevista, en donde dice que lo que alcanzamos a oír, pues es que su hija, su nieta, había que hacer estudios, buscarle algo, porque prácticamente repite y reitera, está mal de la cabeza, y después dice que le encantaría ir con ella y decirle aquí estamos, y que se ve muy afectado, que tiene otros nietos, y pues, pues sigue negando todo, y toda acusación, y veremos mañana, pues va a ser unas, yo creo que es una serie de entrevistas de aquí al viernes, bueno, la misma entrevista fragmentada de aquí al viernes a las once de la mañana, la vamos, la comentamos hoy lo pedacito que vimos, y el jueves seguiremos comentando. ¿Quién quiere empezar, Clau? O Luis. Yo, pues mira, prácticamente, sí hay un cambio en el tono, en la intención no creo, o sea, yo, escuchas hablar a Enrique, y como tú dices, Lupis, él sigue insistiendo en decir públicamente, porque no es lo mismo preocuparte por un pariente, hacer lo que a ti te compete hacer como pariente, si crees que un pariente no está bien mentalmente, digamos, pero es reiterativo, es reiterativo lo que pasa con Enrique. Sí, el tono le ha bajado a Enrique al tono, en ese sentido, este, pero pues yo no entiendo, Lupis, porque si ya están arrancados los dos interesados o involucrados en una demanda legal, a mí me parece que no, no, ahorita ya no abonan para presentarse, ni tratar de cambiar las cosas, ni nada. Creo que lo único que yo resaltaría de esta entrevista que pusiremos a ver de poquitos en poquitos es lo que dice Enrique, que es lo más fuerte, que pues no sabe cómo levantar la cabeza. Y estamos hablando de un Enrique que ya no levantaba la cabeza, Enrique Guzmán, y un hombre que ahorita dice no sabe cómo levantar la cabeza. Con eso me quedo, porque en realidad, pues no, para mí no abonó mucho en este sentido, y menos cuando ya está arrancado un juicio legal, donde sabemos desde antes todo lo que va a repercutir en el escándalo, la polémica y las revelaciones que van a surgir a partir de un juicio, tanto de Brida como de Enrique. Es todo lo que yo podría decir. Fíjate que yo, mientras estamos platicando y viendo la entrevista, pues por supuesto me comuniqué con mis compañeros del programa, porque yo trabajaba ahí, los conozco a todos, y pues obvio sabía que iba a haber un chismito, ¿no? Tenemos un chat por ahí este, privado, y entonces les pregunto oigan, ¿qué pedo con la entrevista de don Enrique Guzmán? Y empiezan a contestar tres personas diferentes. Pues estuvo como muy acordada. Él llegó tarde, traía prisa, no quería hablar, le tuvieron que explicar exactamente qué le iban a preguntar, y después comenzaron a grabar. Luego otro pone, la tuvimos que dividir en partes porque solita era aburrida. Y otro más. Ni Pedro, o sea, mi pecho no es bodega, no estoy diciendo quién me lo dice, nomás estoy diciendo. No, 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 nomás. Porque si no, pues me los chispan, ¿no? Son dos viejas y un cabrón diciéndome esto, de los que trabajan allá adentro. Este, y luego la otra dice, estaba muy nervioso y no, y no permitía como el acceso. En realidad fue a la defensiva y se nota perfecto que el cuestionario que le mandamos dos días antes lo traía estudiado. Hasta aquí mi reporte, Denise, vamos a un corte. O sea, es una entrevista, es una entrevista que no tiene ningún compromiso, es una... Al modo pactadísima, ¿no? Es una entrevista a modo, con las preguntas hechas previamente, e insisto, e insisto, no abona ni ayuda mucho, como dice Claudia, que sigas reiterando que la víctima está loca, no puede seguir saliendo a decir que Frida Sofía está mal de la cabeza, eso está mal, eso está mal. Ahora, con toda paz, con toda paz, con toda paz, en el supuesto de que el abuso no fuera cierto, ¿va? En el supuesto, no estoy diciendo que así lo sea, no estoy diciendo que así lo sea. Nadie puede terminar tan impune por esta vida, porque si Enrique Guzmán no hizo eso, si todo lo que se ha levantado, que hizo en un pasado, pues sí es real, porque lo ha denunciado Maxine Gutzay, porque lo ha denunciado otras personas, porque si balaceó a no sé quién, porque si le sacó una pistola a José Alonso, pues... O sea, el asunto es que, pues, sea o no cierto, pues algo hay de pasado, tienes un pasado muy pesado. Sí, es rímpido, o sea, lo que antecede al señor Guzmán es rímpido, es fuerte, o sea, le han pasado un montón de cosas, o sea, desde sacarle pistolas a compañeros de trabajo, hasta insultar y golpear a otros, lo mismo con periodistas y en su familia y violencia intrafamiliar, o sea, digo, evidentemente es un poquito complicado, pero creo que yo también veo en mi personal perspectiva periodística que es muy tendencioso presentar solamente una parte de la historia, o sea, si no vas a presentar el espectro completo, es decir, dándole pie a la historia, presentando una pequeña introducción en la que pongas que no estás siendo tendencioso al presentar una parte porque estás diciendo lo que pasa en la otra, esto puede funcionar, pero si sientas en el banquillo de los acusados a una sola parte y permites que justifique y justifique y justifique, entonces el tendencioso eres tú como medio, no el artista. Claro. Sí, mi querido Luis, nada más que yo te voy a decir algo, en el caso y además muy concreto de Enrique y de Frida Sofía, hemos visto un ventaneando apoyando a Enrique Guzmán, no nada más en la cuestión de entrevistarlo, de darle el espacio, de todo, sino una titular de un programa, decir, yo te creo, que yo, a mí me han tachado de que yo, que si, yo a Enrique Guzmán les digo, así como he dicho, a este lo conozco, lo vi, platiqué, créanme, yo jamás conocí a Enrique Guzmán siendo periodista de tantos años, jamás me topé con él, jamás lo entrevisté, no lo he tenido, ni a, según yo, porque se podrá estar a cien metros que yo ni cuenta me he dado, pero en el programa de Gustavo Adolfo, se van también por el lado de Frida Sofía, estamos viendo esa parte que sí pones en contexto las declaraciones de Sofía, pero entonces cuando también metes tu cuchara, y alguien dice, yo te creo Enrique, o alguien dice, Enrique es un cerdo, y en el otro programa sí, pues estamos hablando de lo mismo, este, Luisinho, los medios, los medios están tomando partido en algo que no deberían de estar tomando partido. Correcto. Yo, ni con uno, ni con el otro, ya que se agarraron, que hagan su proceso legal, que es en donde yo creo que se pueden más o menos aclararlas, y no siempre, ¿eh? No siempre. Hay crímenes perfectos. Ojo, es todo lo que puedo decir. Pues sí, pues sí. Pues yo insisto, lo único, lo único que salió por lo menos de este lunes, esta, reiterada, esto discurso reiterativo de Enrique Guzmán desacreditando a Frida diciendo que está loca, es terrible, terrible, terrible. Y digo, la verdad es que, sí, con todo respeto ahí, la edición y la posproducción, o sea, parecen de telenovela, ¿no? O sea, ese efecto de, en el momento que está diciendo, porque mi nieta, ta, 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 y lo ves, y lo ves en blanco y negro, dices, no, mami, Blue, o sea, qué pedo, o sea. Good, oye, es que querían dar el efecto de Gutiérrez. O sea, no, 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 eso, eso me parece tan barato, tan, tan ochentero, tan mal puesto, o sea, a ver, cuando han visto en entrevistas internacionales, por ejemplo, la de Oprah con Meghan y con Harry, digo, de vida, o sea, guardada la proporción, ¿no? O sea, pero ya me imagino a Meghan haciéndose para atrás y dijeron que mi hijo, o sea, y en blanco, bueno, no me chingues, ¿eso qué? Bueno, pues ya, oigan, cambiemos de tema, porque efectivamente, pues, fue muy, fue muy breve este pedacito que pasaron de entrevista, ya seguiremos viendo toda la semana, pero entonces el día de ayer, domingo, fue el tercer capítulo de la serie de Luis Miguel, yo confieso que no lo vi, no lo vi porque me quedé viendo los Óscares, que tampoco fue la serpentina de la fiesta, así que después me dio sueño y me fui a dormir, y se me pasó, se me pasó por completo, les, de veras, les juro que se me pasó por completo la serie de Luis Miguel, hasta que hoy empecé a oír que hablaban de ella, dije, ah, es cierto, a ver, a ver, cuenten, ¿quién quiere empezar? ¿Quién va? A ver, Luis, empieza tú y después, Clau. Ok, este, bueno, primero quiero decirte que, que, que el Somnífero hubiera sido el mismo, ¿eh? Te hubieras chingado la serie de Luis Miguel, o los Óscares, hubieras caído Getona igual, o sea, me parece, me parece que el tercer capítulo es lento, se, se, se les cayó el relato, me parece que no, no están, ahora sí se fueron con una cantidad de paja terrible, que no, que no aporta, en realidad, hilaridad a la historia, o sea, no, no te sorprende, no, no pasa gran cosa, entonces te empiezas como que a preocupar un poco porque dices, a ver, ok, si trae conflicto interpersonal con, con este, con los, con los hermanos, el hermano chocó, él se fue a Viña, este, se, 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 se coge a una cantante que terminamos por sospechar quién es, pero no identificamos muy bien, aunque yo sí siento que podría ser ahí alguien de India, I love North Jamaica, everybody love a Nana, ¿no? O sea, yo creo que sí era una ex-Caribaldi, en mi opinión, pero eso es lo menos importante, o sea, digo, pues, ya pasaron tantos años que da lo mismo, ¿no? Porque además ella se está casada, entonces no es buena idea florearle ahí la situación, ¿no? Pero a lo que voy es que en donde realmente podríamos haber tenido el meollo del asunto, que es, por ejemplo, cuando se le aparece Michelle en su casa, y este, aparentemente, porque, o sea, según la ficción así fue, según la realidad, ¿no? Este, es cansada, aburrida la secuencia, güey, o sea, híjole, yo creo que ahí sí Kubrick dijo, bueno, a ver, ahí les va mi pedacito de naranja mecánica, pero en un piano, ¿no? O sea, es una cosa agotadora, larga, terrible, y sí siento que está extraficcionada el tercer capítulo, no, no, nada, nada de lo que pasa ahí corresponde con lo que poco sabemos de la realidad, pero no corresponde, o sea, no, está, está muy rara, y lo que sí, Juanpa Zurita, de verdad, de verdad, Dios nos libre a todos los mortales de volverlo a ver actuar, ojalá haya entendido que no es lo suyo. Ok, vas, Claude, a ver, dinos tú, Claudia, después de... Diga, está, ahora sí, hoy, hoy hablaba con, con Javier Posa, los primeros 20 minutos ya te invitan, Lupis, de veras, si tienes insomnio, los primeros 20 minutos te van a llevar a un sueño profundo, en serio, en serio, te van a llevar a un sueño profundo. Estoy de acuerdo con Luis, no corresponde, ya, a ver, aquí el problema de que ficciones o cambies fechas, tiempos, es este, te meten en ficción de que tú estás hablando con tu hija, aún en un, en una edad en la que no la viste. Estás discutiendo con ella cosas que no debes de discutir porque no las discutiste, porque lo que sabemos es que no fue así. Entonces te saca mucho de quicio. Por otro lado, ok, ya el descubrimiento de tres cositas buenas que vi en este somnoliento capítulo es que Luis Miguel acepta que ha tenido y cometido algunos errores. Uno, que ha sido egoísta. ¿Por qué? Porque cuando sí checa, sí checa en fecha, que se ve con Michelle, que Michelle lo busque, que quiere un papá. ¿Por qué? Porque si analizamos, él es el que la busca, según esta ficción, ok. Entonces, ella quiere estar con el papá, pero el papá quiere ser papá, pero cómodo. O sea, un egoísmo total. ¿Por qué? Porque Michelle quiere vivir con él, pero no. Él le quiere dar una casita para que invite a sus amiguitas y de vez en cuando se vean. Eso no es ser papá, eso es ser una persona egoísta y obviamente yo me imagino por qué. Luis Miguel con ese desmadre de vida y de viejas y de chupe y de todo lo que tenía, ¿dónde te vas a imaginar que va a tener a su hijita en la casa? No. Pero eso habla de un Luis Miguel egoísta, ¿ok? Un Luis Miguel inseguro. Esto estuvo buenísimo porque si algo podíamos imaginar que podía haber hecho la carrera artística musical de Cristian Castro en la de Luis Miguel, a la par en algún momento, pues Luis Miguel no nos viene a confesar. Él, yo no estoy sacando conclusiones. Luis Miguel nos está diciendo que se preocupaba de un Cristian Castro que estaba creciendo como cantante, de que traía muy buen material discográfico, de que iba en el que no creo que él viniera manejando, pero igual y sí, pero ponía y entonces se oía la música de Cristian Castro y el encuentro que hay de ellos, ¿ok? Y ese Cristian Castro, que yo creo que sí lo representa bien el actor que lo representa, muy cotorro, pero de veras que le dio primer lugar Luis Miguel a Cristian Castro en este episodio, porque ni Cristian Castro en sus mejores momentos y más egocéntricos, pudo haber pensado que podía estar a la par que Luis Miguel, pero ¿qué creen Luis Miguel si lo pensó que estaban a la par? Cuando yo les voy a decir, Luis Miguel es un mega cantante con una voz extraordinaria, pero no podemos olvidar que Cristian Castro tiene un registro de poca amada, un registro de poca amada, ¿no? Entonces, y me quedo con una frase que también me hace pensar que Luis Miguel, muy egocéntrico, este, y que cuando tú dices de Juan Pá, de su actuación, es que es la que Alejandro ha hecho toda la vida en la vida de Luis Miguel, ser una sombrita, un perfil bajo, porque hay una frase que a mí me cimbró, que no sé si le inventaron los actores o fue real, que Luis Miguel le dijo a su hermano Alejandro, cuando Alejandro le dice que no lo pela, que tienes novias y se las presenta, y se las presenta ochenta veces, no, a Luis Miguel lo único que le importa es la vieja que trae, no la vieja que trae su hermano, o la vieja que, o la mujer que va a ser su cuñada, que eso es lo que intenta Alejandro dialogar con Luis Miguel, y Luis Miguel le dice, mientras tú vivas, de mi carrera, yo decido cómo vivas, eso está muy fuerte, aplaudo, aplaudo, porque si nos podemos imaginar que Luis Miguel tiene un egocentrismo de aquellos, que es un cuate muy pa' mí, pa' mí, pa' mí, que bárbaro, cerraron muy bien esa frase en esa imagen de Alejandro y de Luis Miguel, porque la realidad es esa, Alejandro ha estado la sombra de Luis Miguel, Alejandro ha vivido de la carrera de Luis Miguel, no sé si lo haga últimamente, o se cansó de ser un esclavo más, porque también en esta serie vemos cómo Luis Miguel despide a un gran músico, porque tuvo que ver en la producción discográfica de Cristian Castro, y luego solito tiene que bajar la cabeza y decir, ok, cuate, me equivoqué, la regué, tomé una mala decisión de las muchas que tomó Luis Miguel, ese es el capítulo que yo vi, pero los primeros 20 minutos, Lupita, úsalos, duérmete, ya te platiqué lo que pasa después, de ahí en fuera el sonido pésimo, de ahí en fuera en ocasiones y todo este rollo, y le dio también su entrada a Patti Manterola, porque todos sabemos que sí, sí, se anduvo chocando sus carritos con, no, no, es que sí, sí chocó sus carritos con Patti Manterola, pero está bien, él está platicando su parte amorosa, y Patti Manterola yo supongo que independientemente de que la pone de un pisa y corre en su vida, porque pues no va a ser más allá que eso, puede estar muy contenta Patti Manterola, porque la interpretó una gran actriz y cantante, ¿no?, que es Fátima. Ok, ok. Es todo lo que puedo decir. Fátima Molina, perdón. Oigan, vayan a ver, busquen una película que se llama El hermano de Santa Claus, para que entiendan el papel de Alejandro Basteri ahí, porque en esa película, que ya debe tener 10 años, yo creo, más, El hermano de Santa Claus, hay una escena maravillosa en donde hay un grupo de autoayuda que se juntan, y está el hermano de Sylvester Stallone, el hermano de Santa Claus, el hermano de Bill Clinton, los hermanos de todas estas grandes, de muchas grandes figuras, en su grupo de autoayuda, diciendo, es que yo soy la sombra de mi hermano, pero véanlo, es buena película. Y con respecto a esto de Luis Miguel, precisamente de Sound of Metal, la película donde ganaron tres mexicanos su Oscar, trata de un músico, es un baterista que le da tinnitus de pronto y empieza a perder el oído, es muy interesante, por eso la película, muy bonita. Y sí creo, sí creo que, pues, sea un narcisista Luis Miguel, pero de manual, de manual. No, pues sí, es que, digo, yo a ver, ahorita voy a ponerme a ver el capítulo que no vi. No, te digo, Lupis, ya te platiqué, tú nomás agarras los primeros veinte minutos y lánzate a los brazos de Morfeo, que créeme que yo, no, es que te juro, lo primero, Luis, no me dirás que estoy loca, estás desesperada y dices, güey, es que ya me quiero hacer, así con las telenovelas yo, ya me quiero hacer pasteles, porque además te presentan diálogos que no importan, que pudieron haber estado o no, porque no te dejan, no, no te dejan haciendo ruido de algo, por ejemplo, con respecto a Sergio, que Sergio le estorbaba a Luis Miguel, pues sí, Sergio era muy joven, tenía una vida de, imagínate, una carrera que tenía que enfrentar y aparte, lo que le daba esa carrera, que eran mujeres, viajes, bebidas, diversión, no se podía mantener, pero sí ponía al pobre de Alejandro y lo cagoteaba, cada vez que Alejandro no se quedaba con Sergio como si fuera el papito de Sergio, ¿no? Y aparece, aparece la imagen del Doc, que es al que conocemos como el papá de Sergio, porque esa es la realidad, el Doc al final de cuentas es el que se encarga de la educación, la formación y todo de Sergio, pero Sergio fuera del círculo familiar de Luis Miguel, primero con dinero pagando estudios, sí, y después lo que ha vivido este cuate, y otra cosita, Lupis, hablando del manual del docentrismo y todo ese rollo, hay dos cosas que sí podría resaltar, las dos, está bien que Luis Miguel haya recuperado a su hermano porque los familiares de su papá iban a hacer lo mismo que su papá con él, con Luis Miguel, iban a explotar a Sergio, iban a acabar explotándolo, ya iban por ahí, a mí me parece bien, pero van dos ocasiones que no sé si es a propósito o si nos van a rematar con algo de lo que vimos hace algunos años cuando Sergio quiso ser cantante que canta muy bien y Luis Miguel no lo apoyó, y aquí cuando Sergio de chiquito da como la intención de que quiere por ahí, Luis Miguel inmediatamente lo lo saca de la jugada como diciendo no vas por ahí, y al final de cuentas fíjate lo que ocurrió, no lo apoyó nunca, ¿no? Perdón, pero por ejemplo, ¿qué tal la parte en la que vemos al al cuate que aparentemente hace el personaje de Asensi en la vida real, que está sentado en la puerta de la casa de Luis Miguel en Acapulco con Michelle porque le va a devolver una bolsa de mano que ella olvidó cuando salen de las greñas con el papá porque lo quiere mandar a ir a vivir, y entonces te dejan entrever una relación solidaria, cercana, amistosa, que no pasó así. O sea, Michelle se hizo novia de Asensi. Ese fue el verdadero problema por el que por el que Luis Miguel terminó corriendo a Asensi y se volvió a pelear con Michelle. Cero la casa, cero que se quiere ir a vivir con él. O sea, eso pasó. Y si no, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, y ustedes sí deben, deben acordarse ahorita que se los diga, que en la revista ¿Quién salió como portada el embarazo de Michelle Salas? Claro. Sí, sí se acuerdan. Y después corrió el rumor de que se había abortado y demás y demás. Eso fue un, pues no llegó a escándalo porque no llegó a escándalo, pero sí se publicó esa portada, busquen la revista ¿Quién? Y no me acuerdo qué será hace unos. Oye, sí, porque. Nueve años, claro que fue absolutamente cierto, y si no mal recuerdo, fue como una portada de noviembre, diciembre, a ver, no creo estar alucinando, no creo estar alucinando, pero estoy casi segura que fue. No, yo sí me acuerdo, no, no, no sé la fecha, no, no estoy seguro. Yo no me acuerdo la fecha. Pero hasta, pero hasta, pero hasta, pero hasta me acuerdo que ella, ella se veía con un vestido rosa, está, está, estaba bonita la portada, bien diseñadita, pero no, no me acuerdo la fecha. Y la desmintieron después, y la desmintieron. Y que era. Sano, sano, pero nos equivocamos, no era así. Exacto. Pero bueno, pues ya ahí, ahí les dejo de tarea, yo creo, yo estoy casi, bueno, eh, no les puedo decir por qué, pero estoy cien por cien segura de que así sucedió y de que fue real, pero eso no creo que lo vayan, no lo incluyeron en la serie, ¿verdad? No, por supuesto que no. Hay tantas cosas que no van a salir en la serie. Pues yo desde el, desde el capítulo uno, dos, me pareció que el guion no era bueno, y pues me lo confirmas, Claudia, si existen diálogos huecos que no llevan a nada, pero pues bueno, hay que verla, hay que. Hombre, unas escenas de conversaciones telefónicas de, de, del, del chavito, de, de Sergito con la abuela, este, una, una secuencia eterna que dura como siete minutos de Juanpa derrochando talento con otro gran actor también en una cama viendo televisión que, que, que están planeando que si salen, que si no salen, que si la novia, o sea, que se pudo haber resuelto con una llamada telefónica de treinta segundos. Dos, ah, no, nos chingamos una secuencia de siete minutos oyendo esta cátedra histriónica, o sea, no, 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 no mames, o sea, a mí me pareció muy lento el capítulo, y mira, y mira que a mí, en general, el uno y el dos no me parecieron tan mal, pero, pero sí empecé a notar que había como pajita, como cosas que ya no era necesario, pero ya en este tres ya es, o sea, ya, ya está cañón, o sea, ya abusaron. Pues, si vas a una escena y hay un diálogo, tú quieres suponer que es importantísimo esa palabrita que dijeron, ese comentario. Exacto. Y no, 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 no le da, no le puede dar sustento a nada de lo que pueda venir más adelante. Ese es el problema con este guión. Y, 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 Lupis, lo dijimos y lo dijimos en este programa. Estaban teniendo mucha dificultad los escritores. Mucha dificultad. No tenían para dónde hacerse. De veras. Y ya lo estoy viendo. Esa es la realidad. Y en cuanto a lo que realmente sumbró la primera temporada, que fue la maldad, la, la, al, el villano, que fue Luis Rey, el villano, y la gran víctima, que fue Marcela, porque eso, eso fue lo que sostuvo la primera temporada. Aquí, independientemente de pasar los amoríos de Luis Miguel, y de estar elucubrando si es Paqui Manterola, o es no sé quién, o es la Chupitos, ¿me explicó? Exacto. No, sí, porque igual un día va a salir la Chupitos ahí, no sé por qué. El villano, el villano ahorita, medio villano, que está dando sus tintes, está dentro del equipo de trabajo de Luis Miguel, que es Emilio, que es real, es un asistente que tuvo Luis Miguel dentro de, y que va a venir a traer una serie de cosas. Quieren intriga, quieren eso, quieren el otro, lo va a ver en esta parte, en la parte profesional de Luis Miguel. Creo que va por ahí. Pero toda la gente que quería ver y tener muy claro lo de la, la muerte de Marcela, muy complejas esas escenas, lo de, lo de su acercamiento con Michelle, que nos debía, nos debía una realidad, una realidad, porque la misma Michelle está poniendo en su Instagram, no todo lo que vean, no, no crean todo lo que vean, que la propia Michelle ha de estar en el impacto, de decir cómo sacaron esta pinche mamada de diálogo conmigo, cuando el señor tenía no no sé cuántos años, de no estar conmigo. Claro. Me estoy refiriendo a la niña de 11 años, si me explico. No cuando Michelle ya es, sale a una revista a decir, no se traumen, mi papá es Luis Miguel, y empieza la historia de, de, de Michelle como hija de Luis Miguel. No tenía 11 años, y la dejó de ver a los tres. No inventen. Tenemos entonces tarea, va a seguir viendo la entrevista de Enrique Guzmán, el próximo domingo veremos otro capítulo de Luis Miguel, pero aquí nos vamos a ver este jueves para seguir comentando las notas que salgan del espectáculo y demás, y pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Luis Magaña. Muchas gracias, me la pasé espectacular, como siempre, gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos, de vernos y escucharnos. Oigan, pero porfis, no nos dejen solitos, póngale la campanita, acompáñenos, síganos, denle like, o sea, no sean gachos, please. Claudia. Gracias Luisinho por estar, gracias Lutis, gracias al público por siempre, hacer un chat divertido, este, este, controvertido, polémico, caliente, de todo hay en el chat. Gracias. Muchísimas gracias producción, y bueno, nos vemos aquí el jueves, gracias a todos, y por favor suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego. Bye.